Representantes de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo recibieron a la prefecta electa Joana Núñez. El presidente de Azogán, Jorge Garzón, manifestó su malestar debido al poco apoyo de los GAA, tanto municipal y provincial, hacia la institución. Es importante que con las autoridades seccionales se termine ese divorcio, que ojalá haya otra visión y eso es lo que quiero entregarle hoy a la señora prefecta, para que en una macrovisión de las cosas podamos posicionar a Santo Domingo, podamos posicionar a la provincia en razón de esta central genética que en este momento está subutilizada. Por su parte, Joana Núñez manifestó que trabajará en Mancomunidad con la Asociación de Ganaderos, debido a que es un eje importante para la ciudad. Decirles que nosotros vamos a hacer un trabajo en equipo, un trabajo participativo, porque vamos a tener una prefectura de puertas abiertas para la ciudadanía. Garzón aspira que en esta nueva administración, Azogán se ha tomado en cuenta para las diferentes actividades, debido a que este es un sector productivo y si se cuenta con el apoyo de las autoridades, será beneficioso para Santo Domingo. Karen Caguano, El Informativo.